¡Un día más! ¡Qué guay! Menos mal, ¡un día más! ¡Qué suerte! De verdad, ¡qué suerte! Abrir los ojos y saber que todavía eres humano, porque tenemos un historial detrás que desafortunadamente no sabemos qué va a pasar después de esta vida, pero lo interesante de todo esto es que no es que estamos... Me gustó mucho... Voy a hablar de ser con Sencha Rinpoche, porque la verdad es que estoy disfrutando mucho de sus enseñanzas. Tengo que confesar que al principio pensé que iba a ser muy técnico, muy teórico, un texto que además yo personalmente nunca había estudiado y no había leído. Sí lo había escuchado, por supuesto, es muy importante el texto de Chandra Kirti, las palabras claras. Y de hecho creo que cuando estábamos haciendo las historias que grabamos de los panditas, de los eruditos de la India, cuando hablamos de la biografía de Chandra Kirti mencionamos su libro, Las palabras claras, Ziksel, en tibetano. Suena bonito, ¿no es? Sí, Ziksel, en tibetano. Pero nunca... Son de esas veces que lo lees, nunca... Un texto de Chandra Kirti, como ves también muchos otros textos de otros grandes eruditos, ¿no? Pero nunca pensé que algún día lo íbamos a estudiar. Y cuando me dijeron ese texto, bueno, la verdad es que yo no me asusté en el primer momento, pero cuando empezaron un capítulo tal y empecé a verlo, dije, madre mía, en la que me he metido. Pero no, ha sido una pasada, lo estoy disfrutando mucho y espero, de corazón, que todos los que están escuchando o siguiendo estas enseñanzas también lo estén disfrutando. Y lo estoy disfrutando mucho porque Rinpoche con su dulzura y su... Ser con sencha Rinpoche con su dulzura y siempre su humildad, porque es esto lo que yo entiendo. Así es como me lo explicó mi maestro. Este ejemplo a mí me gusta, por eso lo comparto con vosotros. Esa dulzura, esa humildad que está reflejando, lo que a mí más, 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 personalmente, a lo que a mí más, más, más me ha gustado es como lo trata de aterrizar en nuestro día a día. A fin de cuentas, para eso lo estamos estudiando, para que podamos un poco... Sí, nos da una parte teórica que a lo mejor uno se queda... Uy, ¿cómo? ¿Cuándo? Pero luego, por lo menos, yo noto que al final trata de aterrizarnos estas ideas, como por ejemplo, aterrizarnos la idea de ese entusiasmo, que bueno, que sí, que podría terminar en apego, pero necesariamente una sensación no tiene por qué terminar en apego. Pero nos ayudaba, como os contaba el día de ayer, de aterrizarlo en la bodhichita, de aterrizarlo en la iluminación, de aterrizarlo cuando tomas refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, que exista ese gustito por conseguirlo, esa sensación agradable. Es que la iluminación tiene que ser muy bonita. Y al día de hoy, pues también, aterrizando lo que nos ha enseñado. A mí me gustó mucho. Y eso, a mí personalmente, aunque la parte teórica tengo que confesar que me gusta mucho, porque eso de pensar y luego esta palabra y esto y esto se conecta de esta manera, a mí personalmente me gusta mucho. Pero también disfruto mucho cuando se aterriza con cosas muy concretas que hacemos en el día a día, como por ejemplo, tomar refugio. Yo de nuevo menciono la oración de refugio. Cuando tomas refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que todas las prácticas que yo haga de generosidad y demás perfecciones, sea para que alcance el estado de un Buda y beneficiar a los seres. Es una oración que recitamos mucho. Siempre cada práctica se comienza con Sangye Chutanzo, que es el refugio. Y siempre citando Rinpoche, siempre citando a su Santiago Dalai Lama como punto de referencia. Y a mí personalmente, incluso cada gesto que hace me gusta. Además, como lo tengo en la pantalla, no sé si os conté, pero parece que siento o me gusta pensar que me está viendo a mí. Y bueno, me gustó esa parte que, bueno, si es verdad, su Santiago Dalai Lama, yo lo he escuchado que dice, cuando tomas refugio, aunque nosotros en nuestra oración decimos, yo que estoy tomando refugio, yo que es la práctica, esa parte del pronombre personal no está, pero siempre, pues claro, soy yo el que tomo refugio, yo el que cualquier, esta práctica de generosidad, como el escuchar las enseñanzas, pero que ese yo nos decía, recordá que no existe verdaderamente, que no existe verdaderamente. Para que, hombre, también decía que incluso las oraciones que hacemos, las postraciones, los ofrecimientos de mandalas, todo eso, todo eso, por supuesto, si lo enfocamos hacia el estado de un Buda, son causas que nos van a acercar a la budidad, sin duda, pero están de alguna manera, no son perfectas, no dijo contaminado, pero no son del todo perfectas. ¿Por qué? Porque en el fondo todavía tenemos esa percepción de yo, lo mío, yo, porque si yo alcanzo el estado de la budidad o el estado de la liberación, que fue lo que mencionó, si alcanzo el estado de la liberación, uff, tienes que pasártela de maravilla, no hay sufrimiento, tiene que ser felicidad y eso a mí me gusta. Pero ahí en el fondo hay una connotación de aferramiento a un yo, yo quiero eso. A ver, que también la clase anterior nos dijo, por lo menos el deseo, el quererlo, es maravilloso. No, 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 no está mal, ya por lo menos eso ya nos está encauzando bien, pero si queremos dar un pasito extra para hacerlo un poquito más perfecto, y esa es la parte difícil, recordar que no existe por su propio lado, no existe por su propio lado, es la parte difícil. Pero bueno, también nos ha dado herramientas de cómo plantearlo y una herramienta muy, muy útil, la interdependencia. Es de originación dependiente, incluso la budidad, la liberación. No existe por su propio lado, no es que la liberación está ahí en un lugar y me está esperando ahí, claro están las puertas cerradas, pero luego ya me van a abrir las puertas de ese lugar y ahí voy. O la iluminación, no, la iluminación como la liberación no existen por su propio lado. También están vacías de existir inherentemente, por su propio lado, inherentemente, así queréis llamarle también verdaderamente. Todos esos nombres son distintos, pero se refiere a lo mismo. El hecho de que sean diferentes términos, bueno, es más en el contexto filosófico, en el cual pues verdaderamente se refiere a esto, por lo tanto no existe verdaderamente por esto, inherentemente se refiere a esto, por lo tanto no existe. Es cuando nos metemos en ese juego de filosofía, a lo mejor se aprecia un poco más el por qué lo llaman así, pero al fin de cuentas estamos hablando de lo mismo. Es decir, algo sólido, concreto ahí, que es la buddhidad, la liberación, no existe. Por su propio lado, no existe. Menos mal. ¿Qué quiere decir que es interdependiente? Menos mal. ¿Qué quiere decir que yo puedo alcanzar ese estado iluminado? Yo puedo alcanzar la liberación. Yo puedo llevar a los seres también a la iluminación o a la liberación. porque no existe inherentemente, es interdependiente. ¿Qué significa? Si yo voy creando las causas, no es que está ahí esperando solita, aquí he estado, siempre estaré esperando por ti. No, no, no. Yo voy creando las causas para ello. Yo voy trabajando y alcanzaré. Si existiera por su propio lado, si existiera por su propio lado, y yo existiera por mi propio lado, pues ya está, son dos cosas sólidas, concretas, inmutables, ya está, no hay nada que hacer. ¡Pum! Se acabó. Pero como no, como existe interdependientemente, significa que la iluminación yo la creo. Mi iluminación yo la voy a crear. ¡Oh! Así que, para eso estamos. Y para eso estamos haciendo esto. Porque es interdependiente. Y si es interdependiente, conclusión, no existe por su propio lado. Porque es como estar hablando de cosas totalmente opuestas. Si es azul, no es rojo. Así de fácil. Si es azul, no es rojo. Ya está. Si es rojo, entonces no es azul. Supongamos que son dos cosas distintas. distintas. O, por ejemplo, estos son mis ejemplos, ¿vale? Eso yo me lo he inventado. Si quema, no es agua. Si quema, no es agua. Porque son, es como decir, son dos cosas que son totalmente opuestas. O es la una, o es la otra. Las dos cosas no pueden ser. ¿Y qué quiere decir que? Si, si la buddhidad se consigue, cuando yo trabajo, y voy desarrollando mi mente, porque la buddhidad no está afuera, no la veamos como algo fuera, un lugar ahí bonito, que me está esperando. No, la buddhidad, el poten, está aquí adentro, es mi mente, es mi propia mente, mi mente, que tampoco existe por su propio lado. No, 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 no vayamos a entender que entonces la mente es, no, 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 la mente no existe tampoco por su propio lado. ¿Por qué? Porque mi mente va cambiando momento a momento. Menos mal, tengo esperanzas de que mi mente cambie. ¿Por qué? Porque hasta ahora tengo muchos defectitos. No voy a decirle a Steve que los empiece a contar, porque entonces se nos va la hora. Pero tengo algunos defectitos por ahí. ¿Verdad, Stevie? Pues yo todavía, mira que llevo años buscando, no he encontrado ninguno. Te está creciendo la nariz. Entonces, claro, pero eso me da esperanza. Como mi mente no existe inherentemente por su propio lado, puede transformarse, pues entonces, trabajándola, 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 me puedo quitar esos defectos, esos engaños, esas emociones aflictivas, y tener esa mente luminosa, conocedora, omnisciente de un Buda. ¿Vale? Porque mi mente no existe por su propio lado. Menos mal. Por lo tanto, yo puedo transformar mi mente. Y de hecho, mi mente, sin que yo haga nada, está cambiando momento a momento. porque como os contaba, no, mi, 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 mi mente, mi forma de pensar, de ver las cosas, no es la misma de cuando yo era pequeñita. Y es porque está cambiando, está cambiando, va cambiando mi mente, mi manera de pensar, mi manera de percibir, la realidad, mi manera, todo va cambiando. Y claro, yo creo que también a vosotros os pasa. Vas notando que hay cosas que, que, que yo creo que vamos mejorando. O eso esperamos, que vamos mejorando en algo. Y, y eso significa que si mi mente es así, está cambiando, 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 y yo la puedo, yo lo que quiero es ahora llevarla a esa mente omnisciente. Esa mente que es capaz de conocerlo todo, sin nada de obstrucción. Y por lo tanto, conoce perfectamente a los seres, y tiene el poder de ayudar a todos y cada uno de los seres en lo que necesite. Esa es la mente omnisciente. Y la mente omnisciente no simplemente llega ahí, asustado omnisciente. Dice, uh, ya llegué aquí a disfrutar. Vale, no, ahora se pone a trabajar porque es lo que quiere. Y eso tenía unas ganas, ya llegué aquí, ya tengo esta mente, ya tengo que trabajar por los seres. Por eso, la mente omnisciente, lo dijo Rinpoche. Bueno, depende de cómo, claro, si jugamos con la filosofía, es otra cosa, ¿vale? Porque ahí entran muchas cosas, pero en general, así para que no nos confundamos mucho, mi mente omnisciente, bueno, ya estoy hablando de mi mente omnisciente, qué positiva estoy esta mañana. La mente omnisciente es impermanente, en el sentido que también va trabajando, va trabajando, va trabajando. no es que va para atrás, ya no va para atrás, ya no, ya no hay marcha atrás, imposible. Todas esas nubes negras se las ha quitado. Y ahora está esa luminosidad, esa claridad, ese espacio, esa mente omnisciente, ya está ahí, y ahora está trabajando por los demás. Eso es a grandes rasgos, ¿vale? Si me meto en filosofía más profunda y dura, tendría que decir otra cosa, pero en vez de ayudar, me parece a mí que va a confundir, ¿vale? Pero bueno, la idea es que, cuando lo que recomendaba eso Santiago Dalai Lama, que ser consciente en el Moche, también nos recordaba, era que cuando hacemos una práctica, como desde el momento en que tomamos refugio, que recordemos, y decía, es simplemente el hecho de recordarlo, no quiere decir que ya lo veo, ya lo entiendo, no, pero es simplemente el simple hecho de recordar que no existo por mi propio lado. Esta Karen, que no existe por su propio lado, va a hacer esta práctica que no existe por su propio lado, tampoco esta práctica para alcanzar el estado de un Buda que no existe por su propio lado y así puede llevar a todos los seres que tampoco existen por su propio lado a ese estado iluminado que no existe por su propio lado por mí misma y que creen que tampoco existe por su propio lado. Y de hecho, la masopa, con su gran compasión, porque las dedicaciones que nosotros estamos recitando, que decimos lo mismo, no existe desde su propio lado, no existe por su propio lado, etcétera, es una dedicación de la masopa, siempre la menciona, siempre, ¿verdad, Steve? y Steve la dice muy bien en inglés, tan rápido que le digo, ay, más despacito, que no entiendo. Pero bueno, conclusión, nada existe por su propio lado. Pero es con la finalidad de que esa práctica, ya que la hemos hecho y que sí nos va a llevar a la, se está creando las causas para alcanzar el estado de un Buda, pues que sea un poquito más perfecta, más pulidita. Y así vamos a hacer nuestra práctica. Por eso os digo, a mí me han gustado mucho las enseñanzas por ese detalle de cómo está aterrizando lo que vamos aprendiendo con nuestro día a día, porque a fin de cuentas de eso, sí tenemos que tener una parte filosófica. A mí me gusta, ¿no? Esa parte. Y yo sé que no a todo mundo, pues es su cosa favorita, pero yo creo que si tenemos esa base de teórica, que sí, a veces puede decir qué está diciendo, pero por un lado nos ayuda a pensar, a pensar, porque también como dijo los filósofos de la India que eran budistas cuando les llegaba como se hacía mucho el debate y el debate no es como ahora que decía, yo digo una cosa, tú dices, había unas normas en donde se utilizan como silogismos, era llevar la postura contraria al absurdo, que se diera cuenta que por lógica es insostenible su idea, ¿no? ¿Y por qué lo hacían? Porque aquel que, el que perdía el debate se tenía que convertir a la otra religión, claro, la que tenía razón, la que, ¿por qué voy a seguir sosteniendo una visión que ya me han demostrado que se cae porque no es sostenible? Pues, tienes que convertir a la otra. Y claro, eso obligó a los filósofos y practicantes de la India budista a desarrollar la lógica, la lógica, la lógica, la lógica, hasta, pues eso, llegar a lo que tenemos ahora y es muy útil y es muy alabado también por lo científico, les gusta mucho este sistema de análisis. Y porque además somos seres con inteligencia y como dicen los maestros, utilicen su inteligencia, por favor, porque entre más lo utilizamos, más lo ves por ti mismo, claro, pues si es así. Me ha salido lo mexicano, ¿no, Steve? Pues sí, te he subido la voz un poquito. Venga, Steve, no exageres, que es muy bonito mi acento mexicano. Cuando es así, ya llega un momento en que hay una convicción que entonces ya nadie te mueve de ahí porque no porque por cabezonería, sino porque lo has analizado de tal manera es que es así, no hay otra opción, es así y ya está. Y cuando hay algo que ya lo tienes muy, muy claro, entonces vas directito a ello. Ya no hay titubeos, lo haces al 100%. Y de eso se trata. Nosotros, también que se lanza nos dice, a veces pues mi inteligencia o mi capacidad de razonamiento o mi base de conocimiento. A lo mejor soy muy inteligente, pero todavía no he recibido tantas enseñanzas ni tampoco he recibido esa base, ese contenido, pues entonces no tengo mucho que voy a analizar. Pero ya, o a veces, también es verdad, yo a veces digo, madre de Dios, lo leo y no entiendo nada. Pero bueno, no es para desanimarse, al contrario, es para meterle más energía. Bueno, tengo que acumular méritos para que lo pueda entender y a veces pues hay cosas que se nos escapan, pero por eso también juega un papel importante la parte de la fe, aunque no lo entendamos de todo, pero bueno, hay partes que sí y he visto la lógica de ello y he visto que es así y pues esto irá en esa misma línea o si no, lo dejo como dicen en stand-by. Un momentito, un momentito ahí guardadito. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues espero que os haya motivado que ese es el objetivo de hacer, porque yo me acuerdo mucho de lo que leímos de Atisha, hacerlo sin titubeos, sin dudar de ello, con convicción, porque así lo haces de corazón y ese es el objetivo, hacerlo de corazón. porque entonces lo hacemos con más entusiasmo y el entusiasmo es alegría al estar creando acciones virtuosas, disfrutar de estar haciendo acciones virtuosas, que no se convierte en una pesadez, que sí, yo entiendo, a veces cuesta y a veces hay que empujar un poquito, pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe disfrutar de ello. Por eso intentamos pues disfrutar de lo que hacemos para que así volvamos otra vez a repetirlo. Bueno, pues yo creo que empezamos con nuestra práctica. Si a Steve le parece bien. Vamos. Entonces, con esa alegría, intentando estar contentos de estar aquí, tener un día más, de practicar y además en sacada agua y visualizamos, ah, no, no, primero con la motivación, yo estoy tan motivada, ya quiero ir directo al grano, pero vamos a hacer nuestra, la práctica que la Masoparimboche nos ha recomendado como motivación, es un método para transformar una vida de sufrimiento, que ese es mi caso, transformarla en felicidad, que sea útil, útil para los demás. Y vamos a hacer, pues, los puntos del camino. Vamos a la página número 5. Esencia que encarna todos los Budas, fuente de toda transmisión y comprensión puras del Dharma, principal entre los áreas, aquellos que aspiran a la virtud, me refugio en los gloriosos maestros. Por favor, maestros, bendecí mi mente para que se convierta en Dharma, para que ese Dharma sea el camino y que ese camino esté libre de obstáculos. Hasta que alcance la Budaidad, bendíceme para que sea como el juvenil Norsan y el Bodhisattva que siempre llora, practicando la devoción pura a mi Lama con el pensamiento y la acción, viendo todo lo que hace como puro y llevando a cabo lo que me diga y aconseje. Bendíceme para que comprenda que este cuerpo de libertades y dones, libertades y riquezas, altamente significativo es difícil de obtener y se pierde con facilidad, para que entienda la profundidad de causa y efecto y el insoportable el sufrimiento de los reinos inferiores, para que de todo corazón tome refugio en los tres extraordinarios y sublimes, abandone todo el karma negativo y practique la virtud de acuerdo con el Dharma. Dependiendo del anterior, aunque obtenga renacimientos superiores de humanos y dioses, por estar bajo el control de no haber abandonado los oscurecimientos de los pensamientos perturbadores, engaños, tendré que experimentar el sufrimiento ininterrumpidamente en este samsara. Por favor bendíceme para contemplar bien cómo funciona la existencia cíclica y para que practique día y noche el camino principal de los tres preciosos adiestramientos superiores, el medio para liberarse del samsara. Dependiendo de lo anterior, aunque logre la mera liberación, puesto que no hay ningún ser en los seis reinos que no haya sido mi madre o mi padre, por favor bendíceme para que piense tengo que lograr sus objetivos y dejar de desear la felicidad inferior del nirvana. Por favor bendíceme para que genere la preciosa bodhichitta por medio de igualarme e intercambiarme por los demás y para que siga la conducta de los hijos de los victoriosos, las seis perfecciones y demás. Habiéndome adistrada así en el camino común, no estaré preocupado si tengo que experimentar los sufrimientos de la existencia cíclica durante mucho tiempo. Sin embargo, bendíceme para observar a los seres con una compasión extraordinaria e insoportable y entre así en el camino rápido de las enseñanzas barra llana. Luego, por favor, bendíceme para que proteja a mi Samaya y mis votos más que a mi vida, para que alcance rápidamente el estado unificado de Barra Dara en una vida breve de esta era degenerada. Nuestro maestro está muy contento con nosotros tan contentos que se van a colocar en nuestra coronilla para entrar dentro de nosotros y quedarse aquí en nuestro corazoncito. Y nuestro maestro siempre, siempre está con nosotros, siempre. Ahora, por eso debemos de portarnos bien porque como está ahí y si nos portamos mal, pues, qué vergüenza. que no surja la visión errónea ni siquiera por un segundo respecto a las acciones del glorioso maestro y que considere puras todas sus acciones y por esta devoción que reciba las bendiciones del maestro en mi corazón. magnífico y precioso maestro raíz, te ruego que permanezcas en el asiento del loto en mi corazón y guíame con tu gran bondad y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y mente. y ahora sí vamos a hacer nuestros mantras comenzando con Tara que bueno la verdad es que ha sido muy compasivo su santidad del Dany Lama al darnos esta sugerencia de hacer la práctica del mantra de Tara porque así todo mundo lo puede hacer todo y eso nos va a ayudar a todos. Visualizamos que el maestro es de la misma naturaleza que Tara y de su corazón salen rayos de luz que vienen a mí y a todos los demás seres y nos está concediendo todas sus bendiciones y está purificando todos nuestros oscurecimientos es como si cuando entran esos rayos de luz la oscuridad o la confusión de nuestra mente desapareciera como cuando encienden la luz en una habitación y la oscuridad se desvanece en el momento en que encienden la luz bueno siempre que haya luz si no hay luz estamos perdidos entonces es igual es como en mi habitación aquí adentro cuando tocan esos rayos de luz es como la oscuridad la confusión de mi mente desaparece en mi mente y en la de todos los demás seres y esa luz llena mi mente y la de todos los demás seres de ese amor de esa compasión de esa bondad y de la bodhichitta om tare tutare turesoha om tare tutare turesoha om tare tutare turesoha om tare tutare tutare turesoha om tare tutare tutare turesoha om tare tutare turesoha om tare tutare 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 turesoha om tare tutare turesoha om tare ¡Gracias! 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 Visualizamos que del corazón de Tara salen las 21 Taras, todas adornadas con joyas, preciosas, relucientes y, más importante aún, con el poder de ayudar a todos los seres en todo lo que necesitan. Sí, tienen el poder de ayudarnos, tienen el poder de un ser omnisciente. Lo que pasa es que, por otra parte, falta, como todo es interdependiente, volvemos a lo mismo, pueden tener el poder para ayudarnos, pero falta que yo haya creado esos méritos, esas buenas causas que permitan que cuando las condiciones están, que son las Taras, por ejemplo, las causas que yo he creado, las causas virtuosas, estén. Entonces, las condiciones ellas las traen y traen resultado favorable que buscamos. Pero si la causa yo no la he creado, por más que las condiciones sean perfectas, por más que las Taras estén ahí ayudándonos y queriéndonos dar todo, 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 si yo no he creado las causas para ello, no hay resultado. Ese es otro ejemplo de por qué todo es interdependiente. Y se necesitan causas porque las condiciones pueden estar ahí. Taras son las condiciones, pero yo necesito las causas. Y cuando nosotros estamos también haciendo estas prácticas, también estamos creando las causas y condiciones para que podamos recibir nosotros y todos los demás seres la ayuda. Y que no se nos olvide que nuestras oraciones sirven, benefician a los demás porque son mi objeto de inspiración. Pedimos a las 21 Taras que nos ayuden. Desde tu sublime morada en el Potala, O Tara, nacida de la letra verdeta, tu coronilla está adornada con Amitabha, Madre, acción de los Budas de los tres tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu seguito. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Om Tare Tu Tare Ture Visuri Soha. 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 Om Tare Tu Tare Tare Ture Tare 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 Ture Visuri Soha. Om Tare Tu Tare 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 T nuestra coronilla y se disuelve en nosotros. Así se queda en nosotros, concediéndonos sus bendiciones y a todos los demás seres también. Y ahora hacemos la deidad de Longyoma, o en sánscrito también conocida como Pranashavari. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de la diosa, se pacifican todas las enfermedades, los obstáculos y daños de espíritus. Om Pishasí Panashavari Sawadzara Prashamana Yesu Ha. 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 Om Pishasi Panashawari Sawadzara Prashamana Yesoha Om Pishasi Panashawari Sawadzara Prashamana Yesoha Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Loma Gyoma que está vacía de existir por su propio lado y llevar a todos los seres sin excepción a ese mismo estado iluminado Y ahora el mantra de la armadura barra Ahí viene la caballería pesada Steve para protegernos Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Tayata Sabavirita Hana Hana Barrena Rasha Rasha Soha Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Tayata Sabavirita Hana Hana Barrena Rasha Rasha Soha Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Tayata Sabavirita Hana Hana Barrena Rasha Rasha Soha Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Tayata Sabavirita Hana Hana Barrena Rasha Rasha Soha Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Tayata Sabavirita Hana Hana Barrena Rasha Rasha Soha Om Pishasi Panashawari Pena Rasha Rasha Soha Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Om Pishasawari Pena Parashinagana Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Om Pishasi Panashawari Pena Parashinagana Venga Steve, ponte la mano en la frente. Venga Om Pishasawari Pena Parashinagana Aquí ya no se te olvida esa palabra Y el seño fruncido Ese todavía no Pero bueno, a ti ya lo que dice es sonreír Mírala mi sonrisa Sale el brillo, el reflejo Mantra de Manjurri Negro Todavía más protección Venga Om Chasso Chusso Durtasso Durmiso Ninggolacho Kalajan Kanshantra Bepe Soha Om Chasso Chusso Durtasso Durmiso Ninggolacho Kalajan Kanshantra Bepe Soha Om Chasso Chusso Durtasso Durmiso Ninggolacho Kalajan Kanshantra Bepe Soha Om Chasso Chusso Durtasso Durmiso Ninggolacho Kalajan Kanshantra Bepe Soha Om Chasso Chusso Durtasso Durmiso Ninggolacho Kalajan Kanshantra Bepe Soha Kalajan Kanshantra Bepe Soha Que por los méritos de estas acciones virtuosas Kalajan Kanshantra Bepe Soha 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 Y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la buddhidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el dharma puro. Buscamos refugio en la sanga superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las deidades de meditación y las dakinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el dharmakaya. Ahí está. Ahí salió nuestro refugio, ya salió más perfecto. Lo hemos pulido un poquillo más. Y Om Maniped Me Hum, tratando de que ese buen corazón, esa bondad, esa mente preciosa de la buddhichita que busca la iluminación para beneficiar a los seres, nazca por fin en mi corazón y en los corazones de todos. Om Maniped Me Hum, Om Maniped Me Hum, Om Maniped Me Hum. Om Maniped Me Hum, Om Maniped Me Hum, Om Maniped Me Hum. Om Maniped Me Hum. Om Maniped Me Hum. Om Maniped Me Hum, Om Maniped Me Hum. Om Maniped Me Hum. Om Maniped Me Hum, Om Maniped Me Hum. Todos los daños de espíritus y todos los inconvenientes, todos los problemas causados por los elementos. Especialmente para destruir los engaños y así podamos liberarnos de todos esos oscurecimientos. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y las condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que amenazan la vida, como el carnicero llevando un animal al matadero que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocara en la boca de llama el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y poder al cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines guardianes y protectores del dharma y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.060 espíritus malignos que atormentan de repente por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente. Y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, por el poder de las dakinis, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por espíritus, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres, como si les colocaran en la boca de llama, el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente. Y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las dakinis, guardianes y protectores del dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Dedicación Por los méritos de los tres tiempos creados por todos los Budas, Bodhisattva, los demás seres y por mí mismo, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, torturas, pobreza y problemas económicos en el mundo y todos los peligros de la tierra, el agua, fuego y viento se pacifiquen de inmediato y que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y las vidas de todos, que el dharma de Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el dharma de Buda y alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables Budas y los innumerables seres que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total que está completamente vacío de existir desde su propio lado y llevar a todos los seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado a ese estado que está completamente vacío de existir desde su propio lado por mí mismo que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Las oraciones para la larga vida de los maestros ¡Gracias! 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 En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores a la madre Tara que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal danzas con creaciones ilusorias de sabiduría y compasión de incontables victoriosos de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y el Tantra del Victorioso ¡Oh, Lobsang, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres! ¡Oh, Tenzin, yo te suplico! Con intensa compasión te has acostumbrado al monasterio al nacimiento en los grandes monasterios el gozoso océano de millones de realizados y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual que tengas una larga vida tú que has completado el océano de Sutras y Tantras en el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones sembraste con esfuerzo los siete retratados de la cognición ideal experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidharma que tengas una larga vida erudito y estable, gran sostenedor del vinaya por tu compasión única hacia los desafortunados errantes has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones que tengas una larga vida hijo de todos los victoriosos eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia que tengas una larga vida propagador del dharma del victorioso en todas las direcciones al maestro, la deidad tutelar, los protectores del dharma y la asamblea de guardianes a los que tenéis el compromiso el rey del dharma y la señora del reino del deseo para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada y vamos con la oración extra también sugerencia de la masoparembuche vamos a hacer para pacificar el peligro de las armas también es una oración del majasida tanto un guielpo gran amoroso, victorioso, maitreya aria sublime que mira con ojos compasivos victorioso, airado, haya griva tara, perfectamente pura y demás objetos de refugio cuyos sagrados nombres con solo oírlos eliminan todos los peligros compasivos por naturaleza por favor, prestarme atención cuando los seres en la época de disputas y del florecer de las cinco de generaciones debido a la explosión de un gran océano del mar karma y de la envidia sufren el tormento de las luchas de un intenso sufrimiento por favor, se cae este océano con el poder de vuestra compasión y sabiduría trascendental dejando caer sobre los seres migrantes cuyo oído es como un ay, oído dejando caer sobre los seres migrantes cuyo odio es como un fuego abrasador una gran lluvia de néctar de vuestro amor bondadoso por favor, otorgar vuestras bendiciones para que la felicidad y el buen hospicio aumente y podamos reconocernos unos a otros como padres y madres vencéis a la multitud de viciosos espíritus malvados que entran en el continuo mental de los seres y transforman de inmediato sus mentes en la de una asura que ya nunca más moren en esta región por favor, haced también que todos los seres que han muerto en la guerra y la guerra contra el coronavirus a partir de este momento abandonen todo mal karma causa y efecto y puedan renacer milagrosamente en la tierra del supremo gozo por favor, conducir al resto de seres que también han fallecido a esa tierra pura por favor, haced que todos los seres que han nacido y mueren como nosotros tengamos una vida larga estén libres de enfermedades detengan todas sus riñas y luchas y disfruten de una vida en las diez virtudes y por favor, haced que llegue la lluvia en el momento adecuado que las cosechas sean siempre buenas y que el buen auspicio aumente en el entorno y los habitantes que por la realidad última por pura, por naturaleza la causa y efecto que nunca traicionan que tiene esa realidad última aquí cuando hablan de realidad última también se refiere a la vacuidad está vacío de existir por su propio lado el guru compasivo la deidad sellada a la mente y los extraordinarios y sublimes mis oraciones puras y extensas puedan cumplirse y así y así hemos terminado con nuestra hora nuestra práctica para vencer el coronavirus hemos hecho algo muy 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 virtuoso así que a regocijarse porque entre más nos regocijamos más se multiplican los méritos y estamos en sacada agua madre mía vamos a tener una de méritos cuidado con enfadarse que eso lo quema muy rápido ¿no? bueno rinchen a la a tocar algo nos vemos mañana a las once las 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 can se Gracias por ver el video.